¡Hola, hackers! Ya llevamos bastante tiempo generando todo nuestro contenido gratuito y abierto y nuestro compromiso cada vez está más enfocado en seguir generando contenido de ciberseguridad en español, de calidad, gratuito y totalmente abierto. Eso es parte de la promesa que nosotros estamos haciendo desde B-Hacker Pro. Pero para eso necesitamos diferentes tipos de recursos y por eso hemos creado este tipo de suscripciones, para que ustedes que están allá consumiendo ese contenido desde nuestras diferentes redes, nos puedan apoyar de una manera activa a seguir construyendo toda la información que queremos compartir con ustedes. ¿Por qué las suscripciones? Porque son una forma de invitarlos de manera activa, también entregar algo de vuelta a la comunidad y adicionalmente de apoyar toda esta construcción que estamos haciendo de manera colectiva. Muchos de ustedes de pronto puedan encontrar temas que ya conocen, pero piensen que afuera hay muchísimas personas que quieren aprender ciberseguridad en español de manera gratuita y abierta. Y con estas suscripciones estamos buscando que ustedes puedan colaborar dentro de este proceso. La invitación es para que revisen los diferentes niveles de suscripción y de esa manera empiecen a apoyar a B-Hacker Pro de manera activa. También recuerden que tenemos diferentes espacios en los cuales los estamos esperando y vamos a abrir diferentes espacios adicionales para que ustedes puedan ser protagonistas también de todo lo que estamos haciendo en B-Hacker Pro. La idea es que con esa actitud hacker podamos compartir nuestro conocimiento, hacer que avance muchísimo y seguir mostrando todo el talento que existe en Iberoamérica en el área de ciberseguridad dentro de los diferentes roles que ya estamos estandarizando junto al framework de NICE. Esperamos que ustedes nos apoyen, que cada uno de ustedes nos pueda colaborar con estas nuevas suscripciones y de esta manera sigamos fortaleciendo esta comunidad y este proyecto llamado B-Hacker Pro que es para todos nosotros. Gracias por su colaboración, esperamos que se suscriban, miren los diferentes niveles y nos apoyen en todo momento con lo que estamos realizando. Gracias. 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 Gracias.